Vamos con la editorial de Pamela Cerveira. ¡Ay, ya tenemos refinería! ¿Pudieron dormir de la emoción? Regresamos a la época de las clases por Zoom y los maestros grabados por sus alumnos, por sus comentarios desafortunados. No voy a pasar el resto del chiste, porque de entrada es muy desafortunado, es una falta de respeto y además es muy mal chiste, no nos vaya a tirar el rating, pero esto fue lo que pasó. Bien, por Naomi. Y la que en realidad ya se fue, fue la maestra, porque la universidad respondió de inmediato que la maestra fue despedida, que van a poner más atención en la capacitación en temas de inclusión y diversidad para su personal educativo, que eso me parece clave, y que lo que dijo la maestra no representa la postura de la universidad y que planean regalarle un libro de chistes a todos sus maestros. Bueno, eso no, pero sería útil, la verdad. Por cierto, ayer la secretaria de Energía y el presidente también tuvo esta reunión con la secretaria de Energía de Estados Unidos. Le preguntaron a Rocío Nale cómo le fue y esto fue lo que contestó. No le pregunten a Nale, no es confiable. No se acuerdan la vez pasada, en este encuentro con la OPEP, que México alargó y alargó y alargó la votación y finalmente, cuando ya México logró dar una postura y que la votación y el evento terminara, le aplaudieron, le aplaudieron, porque por fin habían logrado terminar la reunión. Pero cuando le preguntaron a Rocío Nale cómo le había ido, ella dijo, muy bien, lo hicimos tan bien que nos aplaudieron por la defensa que México hizo del petróleo. Así que no, no le pregunten a ella. Aunque, claro, dijeron y el mismo presidente dijo que la reunión había sido respetuosa. Seguramente fue respetuosa porque no invitaron a Gerardo Fernández Noroña, porque entonces otro hubiera sido la historia, que por cierto, como ya nos comentaba Poncho, dio positivo a COVID. A pesar de que la recomendación para todas las personas son siete días de aislamiento y reposo, las apuestas es que para Gerardo Fernández Noroña con cuatro serán suficientes, porque no creemos que el COVID vaya a aguantar tantos días adentro de su cuerpo. Ahora, este es el problema de que el diputado haya dado positivo, porque un día antes así estaba. Legisladores, yo creo que un requisito inicial para estos parlamentos abiertos debería ser que leyeran la reforma constitucional en materia eléctrica, quienes vienen a exponer, porque me da la impresión que algunos no lo han hecho, francamente. Quienes están en contra, lo digo con mayor presión y con todo respeto. Y había varios más encubrebocas en esa reunión. Bartlett, por ejemplo, era uno de ellos. Bueno, pues ahora que se recupere Gerardo Fernández Noroña como es de la 4T, seguramente su tratamiento consistirá en vaporrub, paracetamol. El único problema va a ser encontrar quien quiera darle las caricias. No, 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 no.